Nos vamos a sondar a Malaguerza, nos estamos sondando dos veces al día como nos ha dicho su veterinario y la verdad que llevamos como una semana bastante preocupados porque es mayor, ha tenido muchos problemas ya de salud cada mes o dos meses nos da un susto, consigue recuperarse y hace tiempo empezó, se le cayeron las muelas y le duelen mucho y dejó de comer y bueno, se complica todo, deja de comer y ahora pues con el frío que ha hecho y todo se le ha parado el rumen y la verdad que hemos estado bastante preocupados, llevamos aquí una semana con los sueros, sondándola y haciendo todo lo que podemos y por primera vez ayer, o sea ayer la sondamos y cambiamos un poco el tratamiento ay sí, sí, es que te faltan dientes y esta mañana ha empezado a comer un poquito, o sea que estamos bastante optimistas y es una abuelita, pues es una abuelita, no lo tiene tan fácil, pues ya su cuerpo poco a poco se va apagando entonces pues intentar hacer todo lo posible, ¿no? para cuando ella lo pasa mal, intentar como compensarle, darle la ayuda y si puede vivir pues un mes más, dos meses, seis meses, un año, ¿no? que menos es una abuelita que se encontraron abandonada, muy mal estado de salud en Villaviciosa Odón, aquí en Madrid y ya era mayor, la habían desechado pues por vieja porque ya no están tan bien y paren tantos bebés, ¿no? y lleva pues aproximadamente cuatro años, aquí y esperamos que sea mucho más tiempo, ¿vale? vamos por aquí ya, más bueno y ahora están preparándose para sondar y ven Sandrita, saludadnos, ¿no? sube Sandrita y ahí estamos, el espacio, ¿aí? ¿dónde la veis? ¡Oh, oh! ¿cómo se corre? ¡No, la verdad es que me salgo! ¿Tú me vengo aquí? esto es para que ya no muerda la sonda que no tire mucho para atrás, Marta, ponte justo detrás y si ves que recula, pues haces ahí un poquito de fuerza Sí, la verdad es que se porta bastante bien Ese sonido es el gas del rumen que es donde el rumen es su estómago que es donde se va a ir su tratamiento y es que estoy más fuerte y aquí está, lo que hay dentro no es agua Este tiene que limpiar, ¿no? Muy bien, a ver Oh, sí, sí Perfecto, está en la mano, se ve bien Esto sí se va directamente Vale, vale, vale ¿Me tomen? Muy bien Vale, muy bien, Lager Ahora te la saquemos con mucho cuidadito para no hacerte daño Ya está, ya está, si es por tu bien Por tu bien Muy bien, muy bien Y ahora un masajito Un masajito así Un masajito así Un masajito así Un masajito Ay, me llamo ya aquí Me llamo ya aquí Y rescanos del pechito Que te quede muy fecho ¿Y cuándo vas a rumiar? ¿Eh? ¿Cuándo vas a rumiar? Cuando le hacemos el masaje de rumen Como que ya intenta Es como Uy, me estáis ayudando Intenta rumiar ¿Y estabas rumiando antes? Yo lo he intentado Sí, pero no llega O sea No llega a subir Ayer No lo hizo Pareció una vez Qué bonita es Está bueno No llega a subir No lo hizo